Hola a todos y todas voy a realizar un viaje distinto a los que hasta ahora os hemos mostrado se trata de la famosísima ruta del camino de santiago en mi caso no voy a ir solo sino que me acompaña un gran experto que es mi amigo arturo y juntos queremos realizar más o menos trescientos y pico kilómetros repartidos en 13 días pero los que vamos a hacer de forma interrumpida es decir que serán 13 jornadas de andar todos los días en estos vídeos no voy a dar recomendaciones relativas a lo que es en sí la caminata la mochila lo que hay que llevar etcétera consejos así de lo que es el camino yo que más bien porque de eso ya hay mucho en internet entonces más bien lo que me voy a centrar es a lo largo del recorrido que monumentos paisajes gastronomía sea todo lo que haya por el camino lo voy a describir de forma interactiva y todo eso sea muy cultureta y muy artístico he encontrado una aplicación del eroski que se llama camino la cual es muy completa ya que describe tanto aspectos de en sí del camino de cómo andar y cómo hacia todas rutas sin perderte como también tiene mucha información cultural y de todo lo que hay que visitar además esta aplicación se puede usar offline diciendo aquí está conectados con la internet lo cual para mí pues es muy práctico pero existen otras que tienen un aspecto más moderno y permiten una integración social con otros peregrinos etcétera pero en éstas he encontrado una serie de pegas una vez que unas requieren la mayoría requieren esa cuentas internet continuamente y la otra es que muchas son de se ciñen a un camino solamente oa una cuenta autónoma cambio la del camino eroski pues vale para todo pero antes os voy a hacer una breve intro histórica de qué es el camino de santiago el camino de santiago o peregrinación de santiago de compostela es de origen medieval cuyo propósito es llegar a la tumba atribuida del apóstol santiago el mayor situada en la cripta de la catedral de santiago de compostela esta peregrinación fue creada instaurada en el siglo 9 pero se consolida a partir del siglo 11 esto permitió una integración con europa sobre todo con el imperio carolingio así que si encontramos alto román con galicia y castilla león es porque esta villa permitió ese flujo de gente y de comercio y de cultura y de apertura por lo tanto no deja de ser una muy lucrativa vía comercial recordemos que en esa época del reino astur estaba en guerra con los musulmanes con lo cual la mayoría del dinero de las arcas iban para la guerra así que si se quería levantar templos catedrales pues había que buscarse la vida con otras formas de financiación el código calistino es un manuscrito iluminado escrito entre los siglos 12-13 en la cual describe la vía de milagros del apóstol santiago y en el capítulo en el libro 5 da toda la información necesaria para realizar esta ruta con descripciones de paso a paso de toda de toda la vía también describe costumbres locales y total que es una guía completísima para cualquier peregrino una guía de viaje para esa época esta vía digamos que no cogerá la fuerza hasta la caída de granada y cuando ya pues se acaba toda la reconquista a finales de 1800 con con fernando y isabel el papa alejandro sexto le da a esta peregrinación ya un rango ya importante como una peregrinación más de la que está andando al mismo nivel que las rutas romeas de jerusalén y roma esta aplicación cae en desuso pasa de moda y no será hasta mediados del siglo 20 mediante una iniciativa popular de la gente que empieza a tomar fuerza se empieza a asianizar se empezaba a promover y ya más tarde en los 90 es cuando ya las instituciones públicas tanto de autonómicas como estatales ya empiezan a poner dinero de tal forma que en el año 93 la unesco declara patrimonio de la humanidad el camino el camino francés de santiago y un poco más tarde en 98 declara los caminos franceses que confluyen en el camino de santiago también patrimonio de la humanidad la declaración española se amplían en el 2015 incluyendo a otros caminos como primitivo el costero mucha gente lo hace por motivos religiosos y otros muchos lo hacen por motivos deportivos paisajísticos fotográficos por conocer cultura gastronomía hay de todo pero bueno para los que quieran hacerlo por motivos religiosos yo también la compostela primero tienen que conseguir la credencial del peregrino la cual se expide en casi todas las ciudades importantes en bien en iglesias o bien en asociaciones de peregrino yo en mi caso pues la consigo aquí en castellón que también me la facilitó mi amigo arturo y suerte me costó dos euros con la credencial y con todos los sellos todos los cuños que justifiquen que has pasado que has hecho toda la ruta y para de así demostrar que como mínimo has hecho 100 kilómetros los últimos 100 kilómetros a pie o a caballo o los últimos 200 si ha sido en bicicleta entonces ya con esto ya sí que obtienes ya lo que es la compostela la cual en la edad media tenía el significado de que servía para reducir a la mitad el tiempo de que estuviese tu alma en el purgatorio y si es un año jubilar año santo entonces ya era una indulgencia completa plenaria se denomina año santo jubilar o año santa jocoveo aquel en el que el 25 de julio cae en domingo porque así se remora el martirio y la muerte del apóstol santiago que tuvo lugar en jerusalén a manos de él el conocido héroes de agripa en el siglo 1 después de cristo en estos años jubileos la afluencia de peregrinos se duplica e incluso hasta casi se triplica además año tras año va aumentando la afluencia de peregrinos en el camino lo demás también obtuvo el premio pincel de asturias de la concordia en el 2004 como lugar de peregrinación y de encuentro de personas y pueblos que a través de los siglos se ha convertido en símbolo de fraternidad y vertebrador de una consciencia europea así que ya sin más preámbulos en marcha hemos llegado a león y nos hemos ya inscrito y alojado en el convento de las benedictinas así es trabajaba ha sido todo muy rápido porque queremos aprovechar ahora y ver antes la san isidoro es una colegiata una iglesia y nos vamos corriendo porque tenemos poco tiempo y nos hace muchas cosas en muy poco tiempo así que bueno vamos para allá pero resulta que está cerrado así que no así que no vamos a conformar con la iglesia un poco por dentro y la puerta esta que es la puerta de los carneros os pues imagina por qué así que nada si una joya románica nos hemos quedado con las ganas por tanto no vamos a contar historias de aquí nuestros de siglo 11 12 pero la parte chula es el panteón de los reyes porque estaba porque hay mucha pintura además con él es están en misa tampoco es plan de dar por y vueltas y hacer fotos que están rezando y cosa por tanto ahora cambio de planes vas a dar alguna vuelta por león en el año se pueden ver muchas cosas pero hemos preferido tomándolo con cáncer y ahora aquí estamos en el albergue porque van a hacer una ceremonia en la cual las monjas nos van a dar la bendición a los potegrinos así como el rollo vaso del camino de santiago queremos ver sobre todo con esto que tenga que ver con eso y yo quiero probarlo todo ya he tenido mi primera experiencia religiosa entonces bueno considero que ya que compartimos con las monjas que nos dan su espacio y total por seis euros con al alojamiento y luego un breve desayuno que menos que dedicarse un poco de tiempo hoy y hacerles caso y eso también me parece que es de educación puedo conocer pues lo que ellas hacen que esas cosas en la oración consiste básicamente en su oración que hagan su rutina y luego al final pues dan ánimos para que los pequeños en el camino quiere que encuentren que tengan fuerzas está bien o sea es es un es un punto de apoyo moral y espiritual la gente me ha gustado me da ya las monjas son muy mayores he hecho vídeos de estranges espero que no me peguen por esto porque claro es que era muy bonito primera vez que hago el camino inicié en bordeaux así que ya llevo tengo aproximadamente un mes caminando y ahí voy todavía queda un tiempecito más y sacó el final hasta fin y tierra estaré un mes y medio andando en total no de momento genial la experiencia se la recomiendo cualquiera la cantidad de personas que he conocido de diferentes países y lo que he disfrutado no tiene tiene mucha interacción con otros pellegrinos he tenido he tenido la oportunidad de conocer gente de todos los países que digo yo diría que más de 30 países y la experiencia de cada quien vaya caminando y cada quien va contando su historia y estás en una sintonía diferente y la verdad que genial no no un placer y nada buen camino eso en la consigna hemos salido todas unas cañas que nos ha recomendado raquel es una experta en el tapeo porque tú trabajas en el hotel que está de las medicinas entonces te encargas de la parte de la del albergue de los hospitaleros y muchas cosas nos ha contado un montón de experiencias está muy muy divertido porque para mí todo esto es nuevo entonces está muy bien estás en la plaza más bonita de la zona o santa maría del camino como la iglesia que está ahora en reforma porque la va a dejar impederada como está muy experimentada cuando son los días trabajando 17 años he visto cómo ha cambiado todo el camino y todas las obras y todas las obras el exterior y la iglesia y muchas gracias a ti compañera sin vosotros no vale nada que hace calor a la ola de calor